No pues, yo ni sabia de la meta Pero pues, es que cada mes lo suben, ¿no? Yo creo que es injusto que la suban tanto La gente ahorita andamos poco gastados y luego, subiendo cada mes nos van a llevar a la quiebra Al rato no vamos a andar en troca, vamos a andar en caballos y motos otra vez ¿No?